Tengo que terminar, ¿quieren que le diga a las otras tres? Tenemos en América a muchos predicadores motivacionales Aquel que te motiva a seguir adelante, aquel que te motiva a esto, a esto, a lo otro Decía Pablo, cuando llegó a la iglesia, un hombre que sabía trazar la palabra y bien estudiado Dice de que Pablo llega, y yo me imagino de que Pablo se para Y Pablo dice, yo no vengo con filosofía humana, yo vengo con señales y poder de Dios ¿Sabe por qué mucha gente no se convierte? Porque ustedes no han declarado la palabra Cuando tú hablas la palabra, las señales te tienen que seguir ¿Cuántos de esta tarde quieren que las señales lo sigan? Es el tiempo en el cual tú vas a andar buscando a un predicador que tenga una señal Es el tiempo en el cual tú vas a estar ancho Número 7, diga conmigo razón La razón ha sustituido el caminar con fe ¿Qué es la fe? La fe es la habilidad de creerle a Dios Sin razonar Y Dios te dice en esta tarde Dios te va a dar una iglesia grande Dios te va a dar una casa Dios te va a dar una iglesia grande Dios te va a dar una iglesia grande Llega el razonamiento humano Y cuando el razonamiento humano llega Tú dices Si solamente son tres de mi abrecía ¿Sabías que aquí se levantó la ofrenda de más de mil dólares? Te quiero decir esta palabra Abro un paréntesis en un minuto Dios, el nombre de Jesús es poderoso para todos Amén 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 Gloria a Dios El nombre de Jesús tiene que hacerse Amén Pero hay algo, diga conmigo algo Algo En lo cual el nombre de Jesús no es suficiente Hermano, se salió Dice la Biblia Cristo vive a Dios Que tienes que el que da recibe En esta tarde yo en un momento más con los pastores que están acá Vamos a romper toda maldición de miseria Yo quiero ver en los parqueaderos que todos vengan con carros nuevos Yo quiero que todos tengan su propia casa Yo quiero que todos tengan su propio espacio ¿Sabes por qué? Porque entre tú más razones la palabra Más vas a dudar ¿Sabes por qué muchos siguen viviendo una vida miserable? Porque no pueden creer en Dios ¿Y por qué no razones? Yo no razono Cuando Dios me habla yo que tengo que razonar Yo voy y lo hago Le voy al Señor a Josué Le digo Los enemigos nos tienen miedo ¿Qué hizo? Me voy a poner a orar No Orar de esa forma es disfrazar la oración por miedo Cuando Dios te da una orden Tú tienes que levantarte Y tienes que ir a conquistar Porque para esto Dios te ha llamado Señor Sabes que muchas mujeres tienen un ministerio grande Pero en la mayoría de iglesias solamente las usan para vender tamales Y cuando una mujer se empieza a levantar Como que el marón llega y le dan con celos dos Pero es mujer No te equivoques Los sobrenaturales Dios toca A quien quiere tocar Es mujer Es mujer Es mujer